El asesinato de Jenis Viviana Ramírez Sandoval estaría relacionado a un feminicidio. Así lo dieron a conocer las autoridades. De este caso, totalmente es un feminicidio. De este caso, nuestra seccional de investigación criminal, la Policía Judicial, la SIJIN, está llevando las labores investigativas, conjunto con nuestra Fiscalía General de la Nación y esperamos dar prontos resultados. De eso hay un buen avance y esperamos dar prontos resultados. Cuando regresaba de trabajar de una venta de fritos, una mujer fue asesinada de un tiro en el rostro por sujetos motorizados la noche del pasado sábado en el barrio Ciudadela, 450 años, municipio de Valledupar. La fémina, identificada como Jenis Viviana Ramírez Sandoval, de 40 años de edad, fue sorprendida en la puerta de su casa ubicada en la manzana 66, casa 40 de la referida barriada y recibió un impacto de arma de fuego en el rostro con orificio de entrada en la mejilla y derecha zona máxilotemporal. Los gritos de su hija menor alertaron a los vecinos de lo sucedido, quienes de inmediato acudieron a auxiliarla y la trasladaron en moto hasta el Hospital Eduardo Redondo Daza, sede de 450 años, a donde ingresó sin signos vitales. Jenis Viviana Ramírez Sandoval llegó a su residencia cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero, sin mediar palabra, desciende y le dispara a la altura del rostro, indica el reporte policial. La mujer tenía una venta de fritos en el parque del barrio, a pocos metros de su residencia, al cual atendía junto a su hijo mayor. Era viuda de un militar y dejó tres hijos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.